Este es el electroválvulo de un calentador de 5 litros y medio. Tiene 3 cables como podemos observar. Ahora necesitamos saber por cuál de los cables le llega la corriente, los 3 voltios de corriente. Para eso me ayudo con un multímetro. Lo pongo en posición de resistencia en 200. Y empiezo a medir cada uno de los cables para buscar las bobinas. Vemos que en este momento no tengo lectura. Quiero saber si alguna bobina puede estar abierta. Así que simplemente tocando el chasis de la bobina podría saberlo. No, no está abierta, no hay ninguna lectura. Sigo con el siguiente cable, cable de la mitad. Y aquí me presenta una lectura. Estos dos extremos son por los cuales debe ingresarle los 3 voltios. Vamos a hacerlo con la caja de las baterías. Vamos a hacerlo. Aquí tengo una caja de baterías de un calentador. Le voy a poner unos caimanes. Y voy a energizarla. Primero voy a energizarla por donde ya hice la prueba. y en este punto voy a oprimir la electroválvula y vemos que se queda fuertemente pegada, tanto así que la puedo levantar y no se suelta, pero supongamos que hice por este otro cable que no me dio lectura, vamos a ver qué sucede aquí la estaría energizando por los cables de los extremos, vemos que le doy hacia abajo y ella presiona, ella recoge, sinergiza, pero qué sucede si la trato levantar, mira, fácilmente ella suelta entonces si yo me equivoco y la energizó por el lado contrario, el calentador no puede quedar funcionando en un momento y soltar y apagarse volvemos a energizarla por el cable correcto y note que la puedo levantar en el caso de esta otra electroválvula, el más sencillo no tiene sino dos terminales hacemos lo mismo y ahí nos presenta la lectura, tocamos el chasis y comprobamos que no esté abierta vamos a energizarla con la caja de las baterías oprimimos oprimimos y ella recoge ahora vamos a simular lo que hace el micro switch en el calentador aquí lo que hemos hecho es instalar un micro switch es lo que hace es interrumpir el paso de corriente corriente que viene del positivo la interrumpe este micro switch normalmente está cerrado pero recordemos que en el calentador siempre está presionado por la palanca con una pequeña palanca y solamente se libera cuando abrimos la llave de agua caliente en ese momento la palanca se retira y el micro switch le da energía al calentador en este caso vamos a energizar notamos que ella se queda energizada dando paso de gas ahí permite el paso de gas pero nuevamente cuando nosotros cerramos la llave de agua caliente la palanca regresa a su sitio y el micro switch abre el circuito es decir la electroválvula se queda sin energía y ella cierra el paso de gas pero cuando volvemos a abrir la llave de agua caliente nuevamente la palanca del micro switch se separa y vuelve y energiza vuelve y da paso de gas cuando el micro switch se cierra cierra el circuito la electroválvula se recoge y el calentador enciende porque él da chispa por entre 6 a 9 segundos él está dando chispa ya la electroválvula está recogida y el calentador enciende pero ahora si la sonda ionización no detecta la presencia de fuego porque ya tiene que calentarse y envía una señal a la tarjeta electrónica si esto no ocurre ahora es la tarjeta electrónica la que deja sin energía la electroválvula para que el calentador se apague con esto entendemos el papel tan importante que es el del electroválvula es un sistema de seguridad de los más importantes del calentador así que si está dañada hay que reemplazarla nunca anularla no no no